La paz también es un negocio que nos ayuda a todos. Los niños de la vereda Guajara queremos retornar a nuestras clases sin temor, a tu familia, a tu persona, al caudalario, como al escorrer a nuestra mujer de Villanel. No queremos dar balas y minas a tu persona. A correr con libertad y que una bala no detenga, mis sueños de volar. La paz tiene que ser un compromiso de todos los que estamos aquí en Huevo Líos. Aquí nos tenemos que ir convencidos que todos tenemos que aportar por la paz. Lo que no queremos es un baño de sangre. Haciendo un acto de respaldo al proceso de paz, no obstante estas difíciles circunstancias. Y por supuesto, haciendo pedagogía para la paz. Enseñando los temas de la paz, del acuerdo de La Habana. Porque la gente no conoce estos temas, únicamente los veo por radio y televisión. Y es conveniente darles a conocer en qué estado va el proceso para que no se confundan. Y continuemos todos, como ha pasado aquí, apoyando el proceso de paz como la única alternativa para poder sacar adelante este país. No más muerte, no más sangre, no, no, no. Aquí todos los niños que fueron víctimas del atentado que hubo con explosivos. Y niños que presenciaron también en su progerencia de la esperanza la muerte de los soldados. De manera que este mensaje es un mensaje doloroso de niños víctimas del conflicto que tiene que llegar a La Habana. No, muy bueno. Yo creo que hemos mandado un mensaje muy positivo. Un mensaje al gobierno nacional, a la FARC. Donde nosotros queremos ser sujetos activos de la paz, no sujetos pasivos. Consideramos que los diálogos se deben mantener. Pedimos, pedimos que el pueblo, el pueblo está pidiendo que haya tregua. Cuando estuvimos en la tregua, pudimos tener alguna tranquilidad. Y eso creemos que es posible. Invitamos a todos los caucanos y a toda la gente del norte del Cauca que comencemos y continuemos haciendo acciones y hechos de paz. Yo espero que este acto que hicimos acá, lo multipliquemos cada mes en un municipio diferente. Invitamos a cada ciudadano del Cauca y de Colombia que se vuelva un agente de paz. Que olor, los llenos de destrucción. Mejor disparala la tristeza, que tengo herida en la suradad. Mejor disparala los rencores, que lo que busco es la felicidad. Eh, eh, ah. Estoy hablando con canciones, esperanza y libertad. Eh, eh, ah. Porque sueño que mis hijos vivan en paz. Eh, eh, ah. Que mi canto te pueda acusatear. Esto va para todos aquellos que sueñan con un mundo mejor. ¿Ok? Ok. 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 Ok.